Compartir que la ida no tiene una hora Espera, espera un momentito Bueno, buenas noches a todos Bienvenidos a Lo de Por qué Quiero Sabemos que todo el caos vehicular y el clima no colaboran mucho Pero bueno, igual estamos ahí por el streaming Como siempre, antes de empezar la charla de hoy Pues invitarlos a lo que hay este jueves Este jueves, los jueves, como siempre todo este semestre Nos estamos intercalando en el centro de la ciudad de La Pascacia Y el claustro con fama Este jueves le toca el turno a La Pascacia Con Gamefulness, vivir y jugar con plena conciencia Es de un proyecto amigo de Lodo Y de unos grandes amigos que se llama Monstruos Y van a estar en Gela María Restrepo Que es psicóloga clínica y cognitiva conductual Y Carlos Mario Díaz Barrientos Que es profesor de yoga para niños y guionista del 4D Están todos invitados a la misma hora Pues este jueves 24 en La Pascacia También como siempre recordarles Que lo doy porque quiero ir de la puerta voluntaria Pasando a estarritos Uno tiene carcomanías para que ustedes se llenen Y el otro es de la puerta voluntaria Obviamente el más grande es el de la puerta voluntaria Bueno y sin más entonces Doria Zapata Que es activista de la revolución de la cuchara Medellín, trabajadora social Con una revolución pacífica y sin sangre Única arma, la cuchara Muchas gracias y un aplauso para ti Bueno, buenas noches Estamos aprovechando Pues que estamos cumpliendo este año 15 años para Contarle a muchas personas Quienes somos Cuáles son nuestros objetivos Que hacemos Pues porque sí, ¿cierto? 15 años No cumplen todos los años No cumplen todos los días Entonces, quinceañeras Quinceañeras Y bueno, entonces Vimos una gran oportunidad En el blog Porque quiero Participar y Compartir un poco Algo de nuestros logos ¿Cierto? Que a veces no los reconocemos mucho ¿Cierto? Como que sentimos que hacemos Y hacemos cosas Pero como que no Falta más Falta más Porque pues nada más Mira uno el mundo como está Y dice No No hemos hecho nada Pero Si miramos en retrospectiva Hace quince años En la ciudad de Medellín Realmente No había la cantidad De restaurantes vegetarianos Que hay ahora Por ejemplo Y pues sin decir Que es gracias a nosotros Y que wow En parte Yo siento que sí O sea Creo que también Es bueno darnos ese reconocimiento No solo a la revolución De la cuchara Sino también a la Inma Naturalis A la Corporación Raya Que también está Cumpliendo Quince años Este año Y es Sí ¿Quién sabe qué pasó? Habría que investigar Qué pasó Hace quince años Que comenzaron a surgir Un boom De todas esas organizaciones Animalistas Y bueno Afortunadamente Hoy en día Hablar de vegetarianismo De veganismo No es algo tan extraño ¿Cierto? Como los Si lo era En esa época Bueno Bueno De animales humanos Y no humanos ¿Cierto? Para no hacer Esa diferenciación Entre personas Y animales Pero para muchas personas Es un poco complejo Entender ese concepto De animales humanos Y no humanos Reivindicaciones En nuestra sociedad Las relaciones con los demás Con el medio ambiente Con la evaluación De las consecuencias Del hambre en el mundo Con los métodos Para combatirla La reivindicación De los derechos De los animales Entre otros Esto lo dijo Uno de los creadores De la revolución De la cuchara Hace un tiempo En un foro que hicimos En la Universidad de Antioquia Esta es Finalmente una revolución Que tiene como principal Característica La ausencia de odio De armas De violencia Donde su principal arma Es la cuchara ¿Cierto? Por eso la cuchara La llamamos Es una revolución pacífica Sin sangre Con donde Su única arma Es la cuchara En eso somos Super insistentes Porque también Lo vamos a ver La revo nace En esa Como en ese Pues en esa idea De ser sarcásticos Y de decir Bueno ¿Por qué la revolución Tiene que ser O se tiene que ver Como algo violento O como algo ¿Cierto? Como una guerra Como una lucha Entre No, no necesariamente ¿Cierto? No podemos cambiar Ese concepto De revolución Incluso de activismo También se hizo Como Y más desde Las torres gemelas Lo que pasó Con las torres gemelas Entonces los activistas No son activistas Sino terroristas ¿Cierto? Todos somos terroristas Entonces es Como esa idea También de cambiar Esos conceptos De lo violento A lo transformador A la esperanza A los sueños A los dos días ¿Cierto? Algunas ventajas De esta revolución Es que es diaria Es persistente Es efectiva De resultados inmediatos Nada más No se necesitan armas Como ya lo dijimos No se derrama sangre No se corren riesgos A menos Te metas con los ganaderos Más poderosos Del país Por eso Acabamos de ser Como más hormiguitas Más como Eh Y en Italia Pueden participar De igual medida Desde el cuentero Hasta policía En eso somos Super insistentes Es que esta revolución Es para Todo tipo de personas Niños Niñas Grandes Adultos Eh De cualquier Religión De cualquier Incluso Ideología política De cualquier Profesión Y cada Persona Puede aportar Desde sus Conocimientos Sus Intereses Sus Eh Gustos Algunos de nuestros Objetivos Pues como los más Importantes Denunciar el Maltrato Animal Que pues Finalmente se resume En el especismo Es contarle un poco A la gente Que es eso Esa idea De superioridad De los seres humanos Sobre los animales No humanos Que es arbitraria Cierto Que la equiparamos Mucho con el sexismo O el racismo Entonces sentimos que Estamos apenas dando Los primeros pasos Finalmente En la lucha Contra el especismo Eh De pronto No nos toque Cierto Cuando ya Haya una liberación Animal Pero pues así fue Como empezó La lucha Por la liberación De la esclavitud Los negros Tengo un poquito de ator Me disculpa Entonces aquí Hablamos un poco De la industria De los animales Los alimentos Los espectáculos El tráfico De fauna Los animales De compañía Que a veces Creemos que Que por tenerlos En la casa Y ay si Como quiero a mi perrito A mi gatito Ellos no sufren Y en muchas ocasiones Puede que sufran Más Que el que estaba Incluso en la calle Obviamente no va a decir Que pues que Esto siempre sea así No El perro de la calle También sufre Pero Cuando un animal Está encerrado En un lugar Nunca lo sacan Estresado Eh Además Todo el día solo Ellos también Nos extrañan Entonces Es un asunto Pues que Que es bien amplio O pues el hecho ya De que los hayamos Domesticado También dicen mucho Pues porque generamos En ellos una dependencia De nosotros Entonces bueno Experimentación Animal Que es Una industria gigante Y que finalmente Todos pues digamos Estamos involucrados Porque la mayoría De los productos De aseo El maquillaje De las mujeres Muchos de los productos Medicamentos Fueron experimentados En animales Eh Hay un reto gigante Ahí En buscar alternativas Frente a esto Y pues no consumir Los productos Que hayan sido Experimentados En animales Que es como Nuestra propuesta Entre otros Son muchas las maneras Pues de explotación Humana De los animales Humanos Hacia los animales No humanos Eh Otro es promover Hábitos de vida saludable A través de la nutrición Vegetariana Vegana Y la medicina natural Eh El tema De los saludables Pues ahorita Está muy de moda Eh Finalmente Nosotros no es que Nos centremos Tanto En Ay si Esto es súper saludable No Yo creo que Es porque es un discurso Que le puede llegar A más gente Pero Nos centramos Mucho Es como En todas las razones Que hay para ser Veganos Y vegetarianos Y también nos interesa Mucho Eh Buscar dentro De la diversidad De las personas A las que Digamos Nos dirigimos Que es lo que Realmente le interesaría Y por qué Se podría volver Vegano Vegetariano No todo el mundo Quiere serlo Por las mismas razones Hay unos que son Más animalistas Hay otros que son Más ambientalistas Hay otros que son Más Les interesa más El tema político Y afortunadamente Son O desafortunadamente No sé Son muchas Las razones Para ser Veganos O vegetarianos Eh Defender Y promover El cuidado De nuestra madre tierra Apoyando las luchas Socioambientales Aquí me gusta Traer a colación Pues lo que está Sucediendo ahorita Con Indro y Tuango Hace unos años Precisamente por esta época Hicimos un carnívoros anónimos Que ahorita les cuento Que es Un evento que hacemos Eh Que hacíamos Mensualmente En Govindas Lo hicimos con campesinos Que se estaban quedando En la Universidad de Antioquia Eh Por el tema Pues de Hidro y Tuango Hace por ahí Seis o siete años O sea La gente ahorita Está con el boom Y todo el mundo De rasga las vestiduras Y sí Obviamente Pues tener Pues Toda la razón Tenemos toda la razón Pues de estar Muy indignados Pero también Mi llamado es O sea Esto viene desde hace Casi veinte años O sea Esto no es Bueno Más de veinte años Entonces imagínate Eh Nosotros hicimos Ese carnívoros anónimos Conmemorando el día Nacional del Campesino Que se celebra El primer domingo del mes O sea Ya casi Eh Y escuchándolos a ellos Por qué estaban Modelizándose Qué era lo que sucedía Pues con Todo este tema De la represa Se quedaron Un buen tiempo En la universidad Y bueno Pues finalmente Vemos que Igual En este país Eh Se siguen O sea Desde que haya plata Por medio Eso sí A pesar de que la gente Se movilice Y bueno Vamos a ver En qué para todo esto Eh Hay muchas otras Luchas ambientales ¿Cierto? No es solo La hidroeléctrica Sino también Todo el tema De las minas A cielo abierto Y que Cómo afecta Todo eso A las poblaciones Y pues lo último Que es como Digamos La raíz O lo que más promovemos Y es El boicot Pacífico Al sistema A través del consumo Responsable Consciente Y la agricultura Centrada Agricultura orgánica Agroecología Bueno Eh Yo creo Que una de las De las maneras Más Como más directas De verdad De empezar a hacer Unas revoluciones Sería como Sembrar nuestros Precios alimentos No Pues Es que esta industria De los alimentos Es súper Súper Tesa No solo por La Pues por todo Lo que generan El monocultivo La deforestación Y todo Sino también La sustitución Animal Humana Bueno Ahí vamos ¿Cierto? Poco a poco Yo siento que la gente Últimamente O sea En estos últimos años Cada vez Quiere como más Aprender Del tema De sembrar En casa De cierto Del tema De la soberanía alimentaria Y yo creo que No, muy bien Porque Eh Soy muy esperanzada Eh Como inicia La revolución De la cuchara Eh Dos estudiantes De la universidad De Antioquia Que escuchaban Que escuchaban Pues discursos De sus compañeros Eh Pelados Peladas Pues tirando piedras Tirando papas Bombas Con muy buenas ideas Con muy buenas Eh Teorías Pero Que a la hora La verdad Después estaban Tomando Coca-Cola Y después estaban Consumiendo pues Ciertos productos Que como que No iban muy acorde No eran muy coherentes Con las ideas Que promulgaban Entonces Escribieron un artículo Que se llamó La revolución Es con la cuchara Y Eh Y bueno Ya eso Pues se fue como Ampliando Se sacó la primera revista Eh Ellos dos Son Eh Eh Hare Krishnas Es el suma Es espiritual Y a él le gustó Mucho la idea Y dijo Me la voy a llevar Por Pues por todo el mundo Pues por donde hay templos Y él pues Va Eh Y efectivamente Tuvo muy buena acogida En muchos lugares Además porque siempre Desde el principio La revolución Ha buscado separarse Un poco de ese tema Espiritual De ese tema Pues cierto Que no necesariamente Eh Tienes que ser Un Hare Krishna Para ser parte De la revolución O para hacer Esta revolución Entonces Eh Eso ha sido Pues también exitoso Como en el asunto Porque Por lo mismo Por lo que les dije ahorita Entendemos que son Muchas las razones Para ser veganos Vegetarianos Y Eh Las razones Espirituales Son solo una parte Entonces Por ahí Empezamos Y la pregunta ¿Cuál logo te gusta más? Es porque A medida que se fue Expandiendo la revolución Entonces Se iba a crear En cada lugar Como ha sido algo tan libro Ni siquiera estamos Constituidos legalmente Eh Es más una idea Que se fue expandiendo Entonces De cada lugar En cada comando Así es como los llamamos Como los colectivos Que hay en las diferentes ciudades Eh Sobre todo De Latinoamérica En Latinoamérica Estamos muy unidos Somos fuertes Eh Entonces Cada lugar Tiene como su identidad Sus propios logos Sus imágenes ¿Cierto? Es algo muy bonito Porque es muy libre También Eh Entonces Eh Por eso Como mostrar Los logos Eh Bueno Y algo Respecto al logo Es que Cuando nace la revolución Se buscó Diferentes Personajes De la historia Revolucionarios Y bueno Se miró al Che Guevara Se miró a Mar Se miró a varios Y como que Ay Como que ¿Cuál podría ser? Un logo chévere Un logo llamativo Finalmente Se escogió a Pancho Villa Como La imagen De la revolución De la cuchara Pero pues Como ya les dije Siempre como desde Desde el cercano No las armas Si La cuchara Nuestras primeras imágenes Eran muy Muy enfocadas A A A Mostrar a la gente Quien es el enemigo ¿Cierto? Como Cambiar un poco Ese discurso Siempre de Estar culpando La Estar culpando El gobierno Estar culpando Las multinacionales Que aunque Obviamente No lo negamos Tienen mucho que ver Con lo que nos sucede Pero también Mostrarle a la gente Nosotros Somos Los que elegimos Ese gobierno Nosotros Somos los que Financiamos Esas empresas Nosotros Somos los que Finalmente Mantenemos Este sistema De mercado Entonces Por eso es que El boicot Es para nosotros Al informar Siempre Es la idea También De Intercambiar roles Los animales No humanos A mí Una de las cosas Que me hizo Volverme Veteriana Fue eso De imaginarme Cuando veía Un pedazo De un pollo Decirme Ocucha Puede ser el pedazo De mi mamá ¿Cierto? De No sé Es un animal Muerto Independientemente De que sea Un animal Humano O no humano Es un animal Que se está Descomponiendo Que viene De un proceso Y no quiero Ser parte De eso Hay una frase Que se llama Mi cuerpo Que dice Perdón Que dice Mi cuerpo No es un cementerio De animales Como les decía Ahorita También como Un humor Incluso a veces Un poco Como Como negro Entonces por decir Te gustaría Hacer el el esfuerzo De otros Entonces por decir Todo estripado Y no A los animales Tampoco Entonces te dicen Todo feliz acá Ahora vamos a celebrar En familia Comiéndonos a los hijos De la gallina Gritando a la mamá De los perneros Asesinando a la esposa Del barranito Todo feliz Entonces ahí Allá quedándose Y dices Que pero no sé De que se quedan Se acabo de comer Se acabo de hacer Lo mismo con un pollo Entonces aquí Por ejemplo Con estas imágenes Que también son muy viejitas Entonces se ve Un área Que es el tema De los animales Los animales Son mis amigos También pensar En la alimentación Como Es como algo Que nos enferma También O sea Algo que Muchas veces Nos hacemos consciente No sabemos De donde viene Nuestra comida Y pues finalmente Muchas veces No nos importa Y se vuelve Un ciclo vicioso En el que nos enfermamos Por nuestra comida Consumimos medicamentos Seguimos comiendo Lo mismo Seguimos enfermos Seguimos comiendo Consumiendo medicamentos Medicamentos ¿Cierto? Con la misma comida Entonces También somos Pues tratamos De ser muy críticos Precisamente Con la industria De los medicamentos Porque sentimos Que incluso hay Un vínculo Sentimos No lo es Pero lo hay Un vínculo muy grande Entre la industria De los medicamentos Y la comida Terrible Que nos ofrece En la industria Lo que nunca te explicaré Era el empaque Entonces dice Desperdicio De granos De forestación Valgaste de agua Contaminación Algunos famosos Y frases Algo que nos hemos De lo cual nos hemos Valido mucho Es de eso De mostrar a las personas Todos los famosos Vegetarianos Grandes personajes De la historia Porque si a veces Como que llama mucho La tradición Como que Ay, a mí me encanta Este artista Guau Ay, es vegetariano Entonces como que La gente empieza A preocuparse Yo quiero ser como él Entonces Sí, además Que hay muy buenas Frases pues Que nos han dejado Y las hemos utilizado Para nosotros Esto me encanta Dice Los animales existen En el mundo Por sus propias razones No fueron hechos Para el ser humano Del mismo modo Que los negros No fueron hechos Para los blancos Ni la mujer Para el hombre Alismo ¿Hay algún requisito Para ser un activista De la revolución De la cuchara? No Finalmente Nosotros decimos No necesariamente Tienen que ser activos Con nosotros Es un grupo Realmente Que está todo el tiempo En constante movimiento Entran Salen personas Pero Lo que sentimos Es que nadie Deja de ser activista De la revolución De la cuchara ¿Cierto? Incluso Así como carne Puede ser un activista De la revolución De la cuchara No nos gusta No nos gusta Cerrarnos A que tiene que ser Así O así Nos entendemos Y nosotros Nos encanta Es el tema De la diversidad Yo creo que hay personas Que incluso No son vegetarianas Y pueden hacer Más cosas Que un Vegetariano Entonces Eso genera Muchas discusiones Pero Pero sí Como que Nos gusta Que la gente Cada vez Haga más Conciencia De todas Estas problemáticas De todos Estos temas Comparta Haga algo Las revistas De la Rebo Son Súper importantes Porque Gracias a ellas Porque nos empezamos A dar A conocer En todos los lugares Cada una Tiene como Su Particularidad Son todas Con artículos Y Imágenes Muy Muy bacanas Muy dicientes Muy Muy Que Dicen mucho Precisamente La primera A mi me gusta Mucho Es porque Es como Más La relación Que hay De la industria De la carne Con el conflicto Armado en Colombia Por ejemplo La segunda Más Como el tema Del consumo Consciente La industria De los medicamentos La Coca-Cola La tercera Se enfoca más En cómo Comenzar a ser Vegetariano Desde cero Y la última Y la última Más Como el Para Cómo podemos Volvernos Activistas Cierto Dar un paso Más Ya nos volvimos Veganos O vegetarianos ¿Por qué no Compartir eso Con otras Personas En el mundo Y Que no tiene que ser De una manera Pues Testigos de Jehová Con todo el respeto A los testigos de Jehová Pero sí No necesariamente Tiene que ser así Tratamos de que sea El activismo Nuestro De tú a tú Incluso divertido Como que la pasemos bien Y no sea Como una obligación Cierto Porque cada uno También desde sus Capacidades Lo hace Otro material Entonces hemos tenido Tenemos la Pues Hay una Empresa Como Taf Que Crea estos Productos Que no son Experimentados En animales Productos Es como Ecologic Los pendones Los botones Las revistas Hoy en día Lo que hemos visto Lo que hemos notado Es que las redes sociales Digamos Han desplazado Un poco Todo esto Que antes Era como tan efectivo Y Bueno Pero Estamos dándole fuerte Pues como las campañas web También Que Vemos que son muy exitosas Y que Cada Fecha especial Se puede tomar algo Por ejemplo El día de la tierra Se puede hacer Una campaña web Hablando de Razones ambientales Para ser veganos O vegetarianos El día de la madre Hicimos una campaña Súper linda De las mamás De la tierra Entonces también Como La mamá elefante La mamá vaca La mamá Todas esas mamás También quieren vivir También quieren estar Con sus hijos También quieren Disfrutar De la vida ¿Cierto? Entonces también Como ponernos un poco En su lugar Y Y entender Pues que Que no solo Las mamás humanas Queremos Criar a nuestros hijos Estar con nuestros hijos Amar a nuestros hijos Los carnívoros anónimos Que era lo que les iba A cuantos Que les menciono ahorita Han sido eventos Muy bacanos Muy variados Muy desde el arte Con diferentes temáticas De invitados Y también fueron Una muy buena estrategia Para que la gente Nos conociera Siempre al final Compartíamos una cena Vegetariana Vegana Entonces era súper Exitoso Los primeros De cada mes Se hacían en govita Luego comenzamos A hacer los Carnívoros Arónimos Intinerantes Entonces Lo hemos hecho En otros lugares De la ciudad Y Y es muy bello Pues porque compartir Con la gente Es como lo más importante Por acá Las mesas informativas Han sido una excelente Estrategia también Para Para atraer personas Para contarles Sobre todo Los temas que hablamos Para Han llegado Optimistas muy buenos Que Simplemente nos conocieron En una mesa informativa En una universidad O así Nos vamos para La jardín botánico Montamos la mesita Y Las degustaciones Son súper fundamentales Que también entendemos Que hay mucha gente Que tiene Todos esos mitos De Ay Tú solo comen lechuga Entonces Ay Tú vas a morir de hambre Entonces no Como también mostrar Ahorita les vamos a pasar Un regalito Que les trae Una degustación Siempre Súper importante Y bueno Las hamburguesas Veganas El material Aquí también Había el material Ahorita lo puedes mirar Entonces es como Una manera muy muy buena Para Para llegarle a las personas Y ha sido pues Muy exitosa La participación En otros eventos También De organizaciones Amigas La Rebo Tiene muy buena relación Con organizaciones Animalistas En Medellín Nunca nos ha gustado mucho Como ese sectarismo De decir Y cerrarnos O sea Solo hablamos de veganismo Solo hablamos de vegetarianismo O sea Como que Entendemos por ejemplo Que en un evento Como la Donatón Por los animales Que se preocupa Pues que está enfocada En el tema De recolección De 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 alimento Para perros y gatos Pueden haber Potenciales Veganas y vegetarianos ¿Cierto? Y no es ir a decir Ay Si quieren los perros Si quieren los gatos Y se comen las vacas Pues No Ir a juzgar O incluso Pues también El tema De la tauromaquia O anti-tauromaquia ¿Cierto? A veces es como ¿Por qué Generar esas rivalidades Esas peleas Cuando Con el amor Podemos antes Atraerlos Y Poder Ponerlos a pensar O sea Finalmente muchos De los que ahora dicen Soy vegetarianos Es porque Yo empecé Preocupándome Por el tema De la tauromaquia O empecé Preocupándome Por el tema De los perritos Y los daticos Sin hogar Entonces Nos parece Súper importante Estar Como en todos Esos espacios Y siempre Como he dicho Insisto Hablar mucho Desde el amor Desde lo positivo O sea Y no Pues no es un asunto De De superación Personal Sino que Siempre Mi mamá Siempre decía Y si Esos dichos De las abuelitas Y de las mamás Se gana más Con miel Que con hiel ¿Cierto? Es más Efectivo Como decirle A la gente Mira todas las posibilidades Que hay acá A decirle Es que usted es esto Y usted es lo otro Y buscar Y tal Porque lo que hace Es generar una barrera Entonces siempre Como que Ha sido un interés Muy grande Para nosotros Por eso tenemos Los cursos de cocina Por eso tenemos El material Por eso tenemos Como Como siempre Esa idea De hablar Directamente Con las personas Escuchar ¿Cierto? De responder preguntas Tampoco hacemos Eventos masivos Pues no No Nos gusta más Como el tema Más de ir Ehh Hemos tenido La suerte Pues de participar También en eventos De ciudad El altavoz El carnaval Que antes era Pues que es el De la feria De las flores Y así Que también ha sido Pues una forma De financiarnos No recibimos Pues como dinero De nadie Ni ninguna presa Ni nada Es como a punta De gente Lo que hemos recogido Con nuestros Pocos esfuerzos Y Y vamos Pues son 15 años De estar ahí En la lucha Pues y de Y pues muy duro En ocasiones Pues como es una organización De voluntariado Entonces a veces Hay poca gente O a veces No tenemos tiempo De hacer las cosas Que quisiéramos En otras ocasiones Y nos animamos Y hacemos un montón De cosas Y así es Yo creo que eso También es un asunto Super cíclico Y de subidas Y bajadas Pero creo que también Dentro de las organizaciones Sociales De forma natural De eso Las marchas Por los animales Son súper Importantes Para nosotros También por lo que Les decía ahorita Hay muchas personas Allí que todavía No son No van a ser No quieren ser Pero Pero es ponerlos A reflexionar un poco Sobre bueno El amor Por los perros Y los gatos ¿Por qué no ampliarlo A las vacas A los cerdos A los pollos A los peces Pero como les digo No desde la imposición No desde Desde el ataque Sino Muy Muy chévere Tenemos una campaña Hace muchos años Que es la campaña De ministerios Es una ciudadanía mundial Que es como Los pasaportes De la revolución De la cuchara Y cuando la gente Los adquiere Dice Ay yo hago parte De esto Y va a los lugares Que están A añadir Pues que hacen parte De la campaña Y se les da un beneficio Por presentar el pasaporte A quienes tienen muchos Es una campaña Que está también en Perú En Chile En México En Ecuador Ahorita pues Hubo un tiempo Que era muy muy fuerte Ahorita no está tan fuerte Hay que estar reactivando Hay que estar moviendo No es algo que no genere Digamos Dinero Como les decía Sus voluntarios A veces no hay No hay suficiente Pues Como que Tiempo Incluso para ir a los lugares Y estarles Recordando la campaña Pero Es muy potente En el sentido De que Lo que hemos querido Con la campaña De ministerios Es que se genere Una red Cierto Que los restaurantes Veteranos No compitan Entre sí Sino que ojalá Sea como más Un tema De apoyo De apoyo Entre sí Colaboración Entre sí Incluso hemos sacado Volantes Donde tenemos La información De diferentes Restaurantes vegetarianos En la ciudad Que hace parte De la campaña Y nosotros mismos Somos los que pagamos Los volantes Los repartimos En diferentes lugares De la ciudad Y luego Cuando vamos allá Nos dicen Hey Alguien llegó Por un volante Que ustedes les dieron Muchas gracias Entonces es como Como eso Como que siempre La campaña Ha sido más Como esa idea De decir Vean todo Lo que es Todo lo que somos Y no solamente Restaurantes Sino Otras tiendas De cuero sintético No sé Cierto De yoga No sé La cocina revolucionaria De la cuchara Aquí es súper importante Lo que pongo acá Es Promovemos un estilo de vida Partiendo de la alimentación Cambiamos paradigmas No enseñamos recetas O sea Si enseñamos recetas Pero Es mucho más que eso Cierto Nos gusta mucho Es mostrar a la gente Que Que aprendiendo a cocinar Alimentándose bien Haciendo consciente De su alimentación Todo lo que hay Detrás de eso De donde viene Su comida Cierto Cómo se puede alimentar Bien Sin necesidad de carne Es una identidad Como organización Por eso les decía Lo de las degustaciones Todo activista Debería aprender a cocinar Y volverse vegano Vegetariano Responsable Con su alimentación En eso también También somos súper insistentes Entonces tenemos una compañera Que ya está terminando Nutrición y dietética Y ella es como la que Siempre nos mantiene Pues Como se dice Azotados Bueno Recuerden Los cuatro alimentos Porque muchas veces Hay gente que se ve Vegetariana Sin mucho conocimiento En el tema Y es súper Contraproducente Porque le da una anemia Se enferma o algo Y no es esa persona La que se enfermó Son todos los vegetarianos Cierto Para la gente Es como No Es que se ve Por el vegetariano Le dio una gripa Por ser vegetariana Todos Cierto Entonces es súper importante Como quitar esos mitos Pero también se da Alimentar Responsable Tenemos unas campañas Internacionales El día mundial sin carne Que es el 20 de marzo Es una propuesta Para las personas Que comen carne Decirles Bueno Por lo menos Por un día en el año Un día Un día de la semana Un día en el mes No comen carne Por eso Por eso Por eso Por salud Por política Por solidaridad Por los animales La marcha mundial Contra Monsanto No la hicimos Pero Sabemos pues que En otros países Si es muy fuerte Esta marcha Y pues la idea Sería apoyar El día mundial Del vegetarianismo Que es el 1 de octubre El día mundial Antimactona El 16 Y pues Meniclismas Navidad Sin crueldad Se llamaba antes Que es en todo diciembre ¿Cierto? Donde le proponemos A la gente Ven Esta navidad ¿Por qué no le das El regalo A los animales Deja de vivir Otros eventos Hemos hecho pues Este fue el año pasado Un seminario Que hicimos De formación jurídica En defensa De los animales Hemos conmemorado Cada año El día mundial Del animal Del laboratorio Ahorita les ponemos Un volantico Donde habla Sobre las marcas Que experimentan Y las que no Y la idea es obviamente Invitar a las personas A consumir las que no Experimentan Que además Muchas de ellas Son productos locales Productos nacionales Entonces ahí De una vez Apoyamos En doble vía Y como les decía Ahorita Tenemos otras Campañas web Por las fechas especiales Que es como Muy importante La escuela de activismo Que ahorita pues De pronto Si se Hay tiempito Caro Caro Pues hay varios Artistas que han llegado Gracias a la escuela De activismo Movimiento En el que dijimos Bueno ya hay mucha gente Que es vegetariana Que nos sigue Necesitamos gente Para poder seguir Haciendo eventos Porque no hacemos Una escuela En la que todas Esas personas Vengan Se enteren de más Estudiemos juntos Y comencemos A hacer un activismo Más organizado Más fuerte Entonces es muy bonito O sea Ya Nuestra quinta versión Fue el año pasado En la universidad De Antioquia Durante tres meses En el segundo semestre Del año Y hablamos de muchos temas Tratamos de que sea Mucho desde la lúdica Desde el juego Desde el No Pues no la jerarquía Aquí el que enseña Y allá los Los que no saben No Sino como muy desde El conocimiento mutuo Sobre todo Se inscriben Jóvenes Aunque es muy abierta Cualquier Tipo de persona Cierto De cualquier edad Los llamamos Ciudadanos del mundo Porque finalmente Eso es lo que queremos mostrar La naturaleza No tiene límites Los animales Pasan fronteras Tranquilamente ¿Por qué los seres humanos Todo el tiempo En esa idea De dividirnos Y de Y bueno Tantas guerras Que se han dado Precisamente por eso Pasamos muy bueno Hacemos muchas cosas Vamos a una finca Bueno Hacemos La escuela Hemos hecho Talleres de cocina Cierto Por lo que les decía Ahorita Murales Vamos a la marcha Por los animales Al final damos Pues obviamente Unos certificados Y bueno Es súper súper chulo Contactos con otros países Como les decía ahora Es fuerte En Latinoamérica En Chile Es súper súper fuerte La revolución De la cuchara Están diferentes ciudades La Serena Concepción Santiago de Chile En Argentina También Desde hace muchos años En Perú Ahora queremos Que vean un veíto Un veíto Ya como para Cerrar Comprender un poco No Vamos Sí ¿Cuáles son los insumos vitales Para la supervivencia humana Y su desarrollo? Los alimentos El agua Los minerales La energía Y las medicinas ¿Saben dónde están las fuentes De estos insumos? ¿En las ciudades? No Están en el campo Y en los mares El campo y los mares Son fuentes de vida No sólo para los seres humanos Sino para el planeta entero ¿Y sabes otra cosa? Colombia aplica en todos estos recursos Observa Nuestro país Tiene 42,3 millones de hectáreas Para uso agropecuario O sea Para la gran cantidad De alimentos Además Tenemos 2.900 kilómetros De costas De no social Nuestro territorio Es muy rico En recursos Mileroenergéticos Imagínate Imagínate que el 50% De los páramos del mundo Están en Colombia No más Somos el segundo país Del planeta En biodiversidad Pero eso no es todo Colombia tiene la posición Geográfica Más estratégica Del continente Entonces Te preguntarás Si somos un país Tan rico En todos estos recursos ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos? Pues te vamos a explicar En estos minutos El chicharrón De la tierra en Colombia El gran freno A nuestro desarrollo Económico y social Y que es El primer punto De los acuerdos De La Habana Volvamos a nuestro mapa ¿Recuerdas? Te dijimos que Colombia tiene 42,3 millones de hectáreas Para producción agropecuaria ¿Qué? De ellas El 80% 33,8 millones de hectáreas Dedicadas a las personas Para ganar Y el resto Tan solo 8,5 millones de hectáreas Es decir El 80% Es dedicado A agricultura De esos 8,5 millones de hectáreas En agricultura 7,1 millones de hectáreas Son dedicados A grandes cultivos De café Palma Caña de azúcar Y casi todos Dedicados a exportar Y solo 1,4 millones Es dedicado A agricultura Para consumo interno ¿Ves alguna Desproporción? Ojo ¿Sabes esto Que significa Que 5 millones De pequeños campesinos Que cultivan Esas 1,4 millones de hectáreas Producen el 43% De los alimentos Que consumimos En Colombia ¿Pero sabes Que hay algo Más desproporcionado aún? ¿Estás sentado? Siéntate Te puedes Ir para atrás En Colombia Solo el 0,4% De la población Posee el 46% De la tierra 8,4 millones de hectáreas De la mañana Y esto que van a ver Explica buena parte De lo que sucede Con nuestro campo Después de 45 años Colombia Vuelve a tener Censo agropecuario Con cifras preocupantes Solo el 6% De las tierras Rurales Son cultivadas Mientras que aumentó La concentración De terrenos En manos De unos pocos Por ejemplo Esas 33,8 millones De hectáreas Que se usan Para pastoreo Exiguen a 24 millones De abarcas Es decir Nuestras abarcas colombianas Son las más cómodas Del mundo Tienen Una hectárea y media Para cada una Esto es más o menos Como si a cada abarca Le diéramos un campo Y medio de fútbol Para que te hagas Una idea De este absurdo económico Te doy un ejemplo En Holanda Hay 140 abarcas Por cada hectárea ¿Vas adominando Quienes son los Paganinis Del chicharrón De la tierra En Colombia Pues claro Son los pequeños Campesinos Y campesinas Se estima Que en Colombia Viven unos 5 millones De pequeños Campesinos Y campesinas La mayor parte De ellos Viven con 200 mil Pesos al mes O menos Esto es lo que Una persona gasta En Bogotá En pasajes De transmilenio Y taxis Puedes creer Que aún hay gente Que no sabe Leer y escribir Pues en el campo De Colombia El 15% De los campesinos Y campesinas Son analfabetas Imagínate Que en el campo El 83% De los niños Y niñas No van a la escuela El 80% No termina La secundaria Y solo 1% Para la universidad ¿Te imaginas La vida Sin agua potable? Pues el 60% De los campesinos No tiene agua Y el 85% Tampoco Tiene alcantarillada El 65% De los campesinos Nunca ha recibido Asistencia técnica Ni maquinaria Ni créditos Para cultivar mejor Ahora no En las ciudades No tenemos Una buena salud Imagínate Que pasará en el campo Y como si fuera poco Es en el campo Donde se vive la guerra De donde salieron 6 millones de desplazados Que han emigrado A las ciudades De donde se han puesto Los muertos Los desaparecidos Donde caen las bombas De los aviones del ejército Y los patricos De las guerrillas Donde se han producido Las masacres Y el paramilitarismo Es en el campo Donde llegan Las grandes mineras A ensuciar el agua A perforar la tierra Y a desplazar Los campesinos Es en el campo Donde los aviones Rubinan cultivos Descargados Lícitos Y también Los demás cultivos Pero ojo Los consumidores Y las ciudades También somos Panamines De este chicharón De la tierra ¿Sabías Que Colombia importa? Es decir Compra a empresas Del exterior 10 millones de toneladas De alimentos Cada año ¿Sabías Que Colombia Importa el 99% De los cereales Que consumimos? El 80% Del maíz El 50% Del arroz Y más del 50% De los fríjoles Arvejas Y lentejas ¿Sabías Que de la bandeja paisa Los únicos productos Colombianos son El chicharrón El chorizo Y el abogate Observa Colombia Importa arroz De Estados Unidos Filipinas Y Ecuador Casi todo el maíz Con el que hacemos Nuestros arepas De Estados Unidos Canadá O Argentina Y el 50% De fríjoles Que consumimos Vienen también De Canadá Además Colombia Importa cada año 242 millones De dólares En carne De Estados Unidos Y Argentina Los huevos Son importados De Alemania Y el plátano Es importado De Guadal ¿No te parece Absurdo Que siendo un país Con un inmenso Potencial al licor Importemos Casi la mitad De lo que nos comemos Y tengamos Tanta tierra Dedicada a pastos O a producir Palma Destinada a combustibles De carros? Alguien podría decir Mejor que importen alimentos Así yo los compro más baratos Eso es falso Hoy el dólar está A más de 3.200 pesos Y no quiere decir Que Colombia Compra comida Más cara Porque los alimentos Que vienen del exterior Se compran en dólares Es decir Que cuando vayas Al supermercado O la tienda Esa manzana O arroz Probablemente Te cueste más Lo que no pasaría Si se cultivaran aquí Pero además Si consumes Productos cultivados Aquí Beneficiales A los pequeños Campesinos Que no se cultivan Te das cuenta Como el problema De la tierra Frena el desarrollo Económico Y social De el país Te das cuenta Cómo el problema De la tierra Genera potencia En mi campo ¿Entiendes Que el problema De la tierra Es el generador Del conflicto? Te das cuenta Que si nosotemos El problema De la tierra Tendremos Más alimentos De mejor calidad A mejores precios ¿Entiendes Por qué el punto Uno de La Habana Busca dar solución Al chicharrón De la tierra En Colombia? ¿Estás de acuerdo En que todos Y todas Debemos apoyar La implementación De este punto? Entonces Te invitamos A que compartas Este video Y nos des tu opinión En el hashtag Numeral chicharrón De la tierra Bueno Vamos a hacer Una pequeña introducción Como reflexión Del video Me presento Primero Mi nombre es Carolina Sosa Soy activista De la revolución De la fuchara De 2013 También Soy vegetariana Desde ese año Porque inicia La primera escuela Que se hizo Activismo Y es un estudiante De agropecuaria En un instituto Agropecuaria Entonces El video Se publicó En el 2016 Cuando estaba Como con todo El proceso De paz Pero es un video Que independientemente Es como Pues muy actual En realidad Y es como muy Nos da como A despertar Y a conocer Cosas que De pronto Las personas De otro tipo De carreras O de la vida Cotillana No saben Con el tema De las importaciones Con el tema De que A veces Me ha pasado Que cuando explico De que carrera Soy Me toca explicar Que es agropecuaria Porque la gente A veces Ni siquiera sabe Y es muy triste Porque somos Un país agropecuario Pero no sabe Pues la gente En el común No sabe Que es agropecuario Entonces Como la reflexión Y desde Y como se puede Eso relacionar Con la revolución De la cuchara Es desde El consumo Responsable Desde nosotros Desde Tomar como La iniciativa O desde De nuestras acciones Cotidianas Como puedo Pues aportar Como el cambio Si nosotros Empezamos a A comprar productos Locales A apoyar A nuestros campesinos Obviamente Esas importaciones Se van a disminuir Y también El tema De la desigualdad Porque entonces Empezamos A apoyarnos A el campesino Y el campesino Otra vez vuelve A sembrar O sea es como Como se puede expresar Pero es como Un cambio Que desde Nuestro De nuestras acciones Y desde lo que Compramos Se puede lograr Puede ser Un proceso Muy largo Pero lo podemos Hacer Y como decía Mi compañera Ahora Estamos viendo Que en este momento Las personas Están muy interesadas En el tema De empezar a sembrar En sus casas Con las huertas Urbanas Otra vez Con la conexión Con la madre tierra También En el video Muestran algo Sobre El tema De las igualdad De la tierra Nosotros somos El país De latinoamerica Primero País latinoamerica Más desigual Más desigual Eso se hace Referente Con el coeficiente Gini Y somos el tercer País En la imagen Anterior En el mundo Primero es Haití Luego Nungola Y estamos nosotros Entonces Muy teso también Y a veces La gente no cree Porque pues acá Estamos súper bien Somos el país Más feliz del mundo Entonces También como Hace Ese contraste Y a veces La gente no cree Lo que está pasando Pues en Colombia Entonces También un mensaje Así como Importante Es que Desde las Carreras Que cada uno Estudie O lo que hace En su vida cotidiana Puede aportar A esta revolución Puede aportar A que Colombia Y el mundo Sea Un país Y un mundo mejor Y pues Esa Como La pequeña Reflexión Un paréntesis Es que Lo que muestra De las vacas O sea Finalmente Nosotros decimos Pero ¿Por qué Tener ese montón De vacas Si reducimos El consumo De carne Que ya no habría Porque La solución Tampoco es Estabularla ¿Cierto? Que mucha gente Cree que Entonces Ay no Si todas Las metemos Entonces En un lugar Chiquito Y ya No Sino cambiar Nuestros hábitos Cambiar Nuestro consumo Irnos más Hacia la agricultura Hacia el comerlo ¿Cierto? En lo que Sembramos Y no más Muerte Y sufrimiento animal Algo que también Decimos es Sin caer En el antropocentrismo Y es Finalmente Lo ambiental No es un asunto Ay salvemos El planeta El planeta Va a seguir Sin nosotros Y o qué O sea Planeta antes Y nos extinguimos Mucho mejor Para él Es salvar A nosotros mismos Las generaciones Que vienen Y a los animales No humanos Yo siento que también Tenemos una responsabilidad Muy grande Con ellos Que les hemos hecho O sea Hemos sacado mucho De ellos Pero no les damos nada Ya no me gustaría Como escuchar Si tienen alguna Ola Ah bueno Yo iba a decir Otra cosita Que me acordé El tema De que A veces Es muy difícil Pues la gente Piensa que es muy difícil A veces Apoyar las industrias En Colombia O de pronto Comprar Comprarle Al campesino O comprar Productos orgánicos Porque se piensa Que son Muy costosos Entonces en este momento Pues tenemos Más de 40 restaurantes Vegetarianos Algunos también Son tiendas Ecológicas De comercio justo Y en este momento En la alcaldía De Medellín Tienen proyectos Un proyecto De mercados Campesinos Que se hacen En diferentes parques De la ciudad Pues De la ciudad También tenemos A Poliflor Tenemos A Siempre Vivo Que es una Una Página Donde se pueden Comprar también Estos productos O sea En realidad Se está haciendo Como mucho Desde Medellín Para empezar También a Ayudar a nuestros Campesinos Que están En los Corregimientos Entonces es solamente Como si pasamos Tiempo Viendo videos Virales O viendo videos Que no le aportan Mucho a uno También un aporto Puede buscar Cómo Puedo apoyar O cómo puedo Conseguir alimentos Orgánicos En la ciudad De Medellín Y ahí te van a Le ponen Mucha información Entonces es también Como esa reflexión Que dejamos Y es que Si es posible Empezar a consumir Más consciente Y si es posible Empezar a consumir A comprar productos Orgánicos Y quitar Como ese Ese mito De que son Productos Que es muy costoso Pero si yo me voy a Comprar un tomate En el éxito Pues obviamente Pero no es No es el mensaje Que queremos dar Es apoyar Como los contenidos Bueno y no Les invitamos A que nos sigan La red social A que nos Pregunten A que Este Pachodilla Tan bravo Es todo decidido Que va a ser la revolución Porque yo te dije Que Pachodilla A ver Pero entonces Hay que coger ahí Me hay que poner Una sombrincita Pachodilla O el mejor Que el ches Que no va a ser Para que el logo Tiene ese detalle No sé que me mataron Todo Lo he visto así Es que es muy bravo Ese mito O sea El man está con el logo Así como mirándolo No feo No sé que eso es duro Pero lo puedo hacerle ahí Un detallito No sé Una medio sonrisa Ayer me encanta Sí Porque me parece Me parece Que se transmite Como un logo Que no es lo que ustedes Transmiten cuando hablan Sí Nosotros amamos Todas las cosas Sí Claro La feita Son ustedes 15 años Guau Es mucho Y muy bacano Lo que me parece a mí es Que es lo que les quiero decir Ya desde mi punto de vista Yo no soy vegetariano No soy vegetariano No soy vegetariano No puede ser Pero Pero de hecho Como van unas cosas Al respecto Es lo que Yo creo que a veces Como Pues hablando De mi experiencia Todas las experiencias De todos Son distintas Pero mi experiencia Por ejemplo Imágenes Como las primeras Que mostraron Que muchas de ustedes Es internamente Evolucionado Y todo Pero la del oso Cortándole la cabeza Al más La de pues Cosas animalistas Tan extremas A mí eso Nunca me llegó A mí siempre me llegó Más el segundo Es como la segunda parte Del discurso Ese video ¿Quién lo hizo? Ah bueno El video es de Un colectivo Que se llaman Forjadores Y forjadoras de la paz Es Hablan todo el tema Como De los acuerdos Por ejemplo A mí me llega más eso Pues a mí personalmente Obvio A mí gente Como tú decías Al principio Llega más Por un lado Distinto Sí o qué A mí por ejemplo En mi casa También compra acá Pues ya La pagamos así ya Todo este año Es un esfuerzo Incluso que parece pequeño Pero que es muy grande Porque lo que yo como Pues en mi casa Muchas veces Y si uno Se lo mira En estos seis meses Pues yo no sé Cuántos animales Pero seguramente Son muchos Pero a mí me llega más Y creo que para La coyuntura En la que estamos Es mucho más potente Ese discurso De 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 Porque Ni siquiera Ellas son De las tierras Ni siquiera De disfrutar De la tierra Lo entiendo De ganar De nadie más Y eso Para mí Eso es como Reputa No puede ser No puede ser Que el ganante Entonces como No es Compromar La chita Pues así Deja el cigarrillo Así Deja la fiesta En la casa pero a mí me llega más desde el sur, y quería saber quién había hecho el video. Sí, ese es el colectivo, también están en Face, entonces ellos... ¿Cómo se llaman? Jorojadores y Jorojadoras de la Paz. El video de Flores es la que ya hemos escuchado. Sí, y todas las... Sí, yo quería saber quién hizo el video, porque sí, pues es como un video... Y al final, pues se mostraba como dónde sacaban los datos, y también fue muy acorde con el censo que se hizo agropecuario, donde también se arrojó cifras demasiado fuertes para un país que supuestamente es agropecuario, entonces... ¿2017? 2016, sí. ¿En el censo? ¿En el proceso de paz? Sí. Sí, pero yo no lo había visto, porque yo no lo había visto. Muchas gracias, y felicitaciones por los que hicieron super bien, gracias por la pared... Ah, bueno, yo también quería aportar algo de lo que estabas diciendo, y es... A mí tampoco nunca me llegó las imágenes o los documentales donde mostraban los mataderos, y donde mostraban mucha sangre, y tampoco voy con ese discurso, porque también lo que decía, desde un país violento, como en este momento todavía somos, tenemos que cambiar ese discurso, porque ya no queremos más violencia, entonces queremos hablar desde el amor, desde la compasión, desde la solidaridad, entonces también identificar también como eso. Sí, es que está peligroso, pero se me controla algo, ¿no? Somos que le dan pues... O sea, le diría que es como... Como que a mí mi hermanito ha pegado las bombas, entonces... ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta más de lo que esto? ¿Te gusta más de lo que esto? ¿Te gusta más de lo que esto? No, no, para mí no es el personaje, pero creo que habría que cambiar la habilidad, el ojito pues, como la expresión. A ver, yo los de navidad también estoy en el de navidad. Todos, yo los vi todos, porque yo todos los vi porque estaba presente en el, todos estaban fuera. Con lo que decís también, por eso somos, por eso casi siempre el discurso es veganos, vegetarianos, veganos, vegetarianos, porque también tampoco nos gusta hacer esa división, o sea, pues bien poquitos que somos a comparación de la población mundial, ¿cierto? Cada vez crecemos más, yo sí siento que cada día hay más veganos y vegetarianos en el mundo, pero todavía pues nos falta, para estar divididos entre nosotros, que es lo que sucede con la lucha social, que es lo que sucede con la izquierda, que es lo que es cierto, entonces nos dividimos entre nosotros y ahí los otros sí se aprovechan de eso, y no, definitivamente no nos gusta hacer esa división, por eso incluso hablamos del lunes sin carne, por eso valoramos demasiado lo que nos estás diciendo de, pues te deje de comprar carne, somos vegetarianos, pero pucha, ¿eso es qué? Un gran aporte. Yo iba a hacer un comentario alrededor de decir que, digamos que la segunda parte, o sea, como que conecta más conmigo también, como que inicialmente empiezan a hablar de vegano, vegetariano y es fácil, posiblemente es dificilidad para la mayoría de las personas, me parecería más interesante plantearlo, o lo que plantean al final de la presentación, que es como ese camino de conciencia, en el que finalmente tú pararás donde ahí están todos, o sea, seguramente si me estarían atrás de estar alemana y nosotras no, entonces es un país de copa y creo que podríamos ir a un punto de conciencia y pasar todo algo así, pero a mí me parece que tuvimos que somos muy pocos, o son muy pocos, pues ya vemos que estarían, nosotros podríamos hacer nada que se planteara al final, entonces no es como, de ellos, o sea, plantearlo como el de las otras pequeñas, que están diciendo los mercados campejinos, que empezaron a estar no responsables, después pasar a varios días de carne, después pasar a cero carne, así me parece que es verdad, creo que es como un discurso que conecta a lo que quería preguntar desde el público, que siento que son como súper enfocados en, no sé, de 18, 30, después con nosotros, qué río, lo que sea, o sea, qué trabajo hay también de frente con colegios, con niños, con pequeños, con recursos recortivos, o de frente con las señoras, o sea, los adultos, para que se quiten la comunidad, para que se quiten la comunidad, para que se quiten la familia. Yo creo que vamos en ese camino, esa es la idea, pues no lo hemos hecho realmente, con niños y niñas tenemos un proyecto incluso que en algún momento se diseñó y sería genial, hay un, fue basado en una experiencia en español, la que se llama Children for Animals, niñez por los animales, y es cómo se pueden formar niños activistas por los animales y que muchas veces, no sé si vieron alguna vez ese, el video del niño que no quería comer pulpo, brasileño, 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 no, era como pulpo, bueno, yo no sé qué era, pero eso se volvió viral, porque le decían, no mami, no me dice eso, es un animal, así que, entonces muchas veces la gente a un niño le para mucho más bolas que a uno, ¿cierto? Y creemos que sí, que los niños son, y que muchos están naciendo incluso, como con el vegetarianismo ya introyectado. En Bogotá, por ejemplo, cuando se ha hecho la escuela de activismo, el público allá son señoras, señoras que quieren, como se hace la convocatoria más como hablando de la cocina vegetariana, entonces muchas quieren aprender a cocinar vegetariano, vamos a empezar con Confenalco también a dar clases de comida vegetariana, de cocina vegetariana, entonces seguramente ahí también van a haber más público adulto. Lo que pasa es que lo que hemos notado es que cuando hacemos convocatorias y eso, llega a muchos jóvenes, o sea, este tema así, y además como antes siempre estábamos en los conciertos de rock, o sea, no había quien nos acara, siempre estábamos allá con las hamburguesas y todo eso, entonces también como que nuestro público se fue, así, se fue haciendo pues como desde los jóvenes, pero sí, pues, como decimos, esta revolución es para todo el mundo, entonces se pueden hacer diferentes estrategias, diseñar diferentes. Y yo quería contar algo de lo que estás diciendo, era que yo participé en la primera escuela de activismo, yo no sabía nada de vegetarianismo, no sabía uno por qué podía ser vegetariana, y cuando pues llegué a la escuela, pues en la escuela se hablan de muchos temas, precisamente porque no todos se hablan vegetarianos por los animales y por el medio ambiente, entonces para mí también fue un choque, porque estaba pensando en mi carrera de agropecuaria, entonces era como, en mi carrera me muestra algo totalmente diferente a lo que me están hablando en la escuela, entonces para mí fue un mero choque así en la cabeza, entonces era, bueno, agropecuario es la agricultura y lo pecuario es los animales, entonces me voy a ir por los, por las cosas, por la agricultura, pero entonces en la escuela me hablaban de que entonces estamos en contra de los monocultivos, porque también, entonces yo, para donde me voy, que hago, pero entonces dentro de la agricultura está la agricultura agroecológica, la agricultura orgánica, la producción limpia, entonces también uno mirar desde, desde lo, es un proceso como muy individual, entonces, no sé cómo se puede, si es un proceso como muy individual, desde lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo lo incorporas en tu vida, en tu carrera, con tus amigos, con tu familia, entonces no esforzar a nadie como a, y si en la escuela hay gente que va, pues que ya es vegetariana, yo no era vegetariana y me volví vegetariana gracias a la escuela, entonces es como que estamos acá, te mostramos mucha información desde muchos ángulos, ya tú miras para qué lado te quieres ir, o si no quieres, si quieres seguir comiendo carne, pero entonces la vas a reducir, como el compañero dice, o ya voy a empezar entonces a, sigo consumiendo carne, pero entonces voy a apoyar a los campesinos, voy a ser más responsable en mi casa con los residuos, voy a ser más responsable en mi casa con lo que compro, entonces es como, dejarle una, sembrar una semillita en la persona, para que se empiece a preocupar por todos los temas como, sociales, ambientales que hay en este momento, y ya la decisión la toma en la persona, aquí estamos nosotros para, guiarlos No, algo muy importante es que sí, mucha gente cree que es algo meramente individualista, pero siempre es como esa idea de mostrar, no, o sea, es algo que parte desde cada uno y cada una, desde las acciones más cotidianas, más pequeñas, pero que si cada día somos más, obviamente genera un impacto más grande, es algo que invita a lo colectivo Yo quiero que no me va a cambiar, porque 15 años, tengo una cosa voluntaria, yo que estoy cuando doy, también, yo siempre, y por punto, se me cansa, pero, quería preguntar a los que iniciaron con toda esta iniciativa que nos mencionaste, ellos en este momento, ¿qué hablan? No sé si en contacto con ellos, o ellos ya, pues, ¿cuál fue eso, obviamente, por qué crece a la mano, ¿cómo tiene la gente que participa con ellos? Sí, pues, uno es, o sea, Alejandro Arángulo, que era el monito que estaba acá, está vivo en Bogotá, sí, obviamente sigue siendo, pues, un gran líder, y, pero ya, o sea, como él se metió más con el tema de los Jare Cris, entonces ya es líder, digamos, más de un templo, y hace muchas cosas, pero sigue siendo, sigue escribiendo artículos para la revolución de la cuchara, sigue siendo también como una inspiración para nosotros, y como ese guía también, como de, hey, mira lo que nos está pasando, vos qué pensás, y siempre está ahí, y el otro que es Fabio, ahora se montaron hace poco en Bello, una casa, se llama Casa Brinda, donde ofrecen salud, pues, medicina alternativa, también charlas, pero es más también un templo Jare Cris, y, y bueno, o sea, se metieron más, pues, por ese lado, sin embargo, sigue siendo, o sea, Pero saludar, el bien fue más. Sí, pero, eh, si vos vas a una conferencia de ellos, siempre también se habla mucho de lo político, o sea, eh, algo que yo personalmente admiro mucho de, yo también soy Jare Cris, a mi madre su espiritual, es, eh, que él, él siempre se ha enfocado mucho en lo político, él incluso dice que cuando él era joven, él admiraba mucho al Che Guevara, eh, pues, incluso él habla de él en ocasiones, y hace alianzas con, con los, con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, siempre está como en esa idea de las luchas sociales, ha ido al Congreso de la República a decirle a los congresistas, hey, qué están haciendo con las semillas, miren qué está pasando con los ríos, entonces, o sea, no es algo solamente espiritual, es, siempre es como esa idea de, de la revolución de la cuchara, o sea, se van a mirar muchos principios de los Hare Krishnas, son eso, hacer responsable, hacerte responsable de lo que consumís para, sí, hacerse responsable de lo que consumís. No, 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 es que me gusten más nosotros, me gusta el personaje, el escólogo que estuviera como celebrado para luchar, no, no, pero mira el juego, no, no, pero mira, no, ese man le va a dar una cuchara, porque el mal está aquí, yo la parique. Pero cuando viene, para mí, mi sensación siempre fue como que me iba a dar una cuchara. Por ejemplo, el, como el de la rapuchita, sí, porque no se le ve los ojos, porque es que es culpa, no te está hablado. Sí, desde todas maneras, hablaba con alguien y el mensaje es fuerte. Y en el fondo el mensaje, la revolución de la cuchara es fuerte, porque es decir, parece que sabe el libro, me digas que supongo, que tampoco se tiene que este lado, porque si se me ha dado un collar, me ha dado una cuchara, pero yo, 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 yo también. ¿Qué, qué? El, el, la manito, porque es como de resistencia, como de fuerza, como de dión. Es parte de, yo creo que igual el mensaje es duro. Ahora sí. A mí me gustó más, a mí me llegó más la primera parte de la comunicación. Sí. Que me gustó, pues, me parece que es como más real, como más de lo que yo puedo hacer. Y lo que afecta, que es el medio ambiente, como mi elemento, pues más desde lo que yo hago, la segunda parte me parece que es más un efecto secundario y a la popula de mis acciones. Entonces, me parece que lo primero, a mí me tocó más, por ejemplo, la imagen de, de que me costtime no nomás, porque yo no soy vegetariano, que me gustaría contarles qué es en el vegetariano, yo no sé. ¿Hay la diferencia? No, ¿qué es? Pues, qué es, dices eso. No sé que es en el vegetariano, yo no sé. No, pues lo que sé. Es no comer carne. Sí, pues ese es... No, es decirle la diferencia, por decirle la diferencia. Sí, lo que pasa es que entonces está el veganismo, que es un vegetarianismo más estricto. Entonces, ¿qué es el vegetarianismo? Es no consumir eso, carnes, ni pollo, ni pescado, ¿cierto? No consumir ningún producto que sea derivado también de, o sea, por ejemplo, las gomitas, las gelatinas, que también son productos que se hacen a base de la quesora de la industria cárnica. O sea, no solamente es como tal dejar de comer la carne, sino también es los productos que también tienen algo que usan relacionados con... O ropa, cuero. No, ya ahí entonces entra el veganismo. Por eso el veganismo es sin cueros y nada que explote animales. Sí, hay un debate muy grande porque entonces se dice que solo los veganos son los que no consumen cuero, son los que no consumen ningún producto de animal, ni apoyan nada que explote animales, pero también un vegetariano puede hacerlo, ¿cierto? Entonces el vegetariano sí come huevos o lácteos o miel, ¿cierto? Depende del tipo de vegetarianismo, hay ovo lácteo vegetariano, lácteo vegetariano, bueno, y el veganismo ya sí elimina todo ese consumo, es más un... no es un estilo de vida, es más una postura ética frente a la alimentación. ¿Y con el veganismo también? Pero el veganismo es más una postura ética, porque incluso a veces muchos veganos no les interesa el medio ambiente, entonces pues sean muy veganos por el tema de los animales, pero no reciclen o no, ¿cierto? O sea, consumistas, ¿cierto? Con tal de que no les... no, sus productos no tengan explotación animal, pero eso, por ejemplo, a mí me parece muy contradictorio. Pero eso ya es un punto de vista en el mercado de los Estados Unidos. Sí. Que también es un punto de vista en el vegetariano, y entonces como también es el vegetariano. Eso es como muy diverso, pero sí, pues finalmente, para mí sí puede ser un estilo de vida el vegetarianismo, yo siento que... porque sí, entra uno con el tema de la carne, pero de ahí se abren un montón de posibilidades, pues, que entonces está la alimentación, está el repoco, la ropa, esto, que son demasiadas cosas. A mí me parece muy intenso, hay una actitud, nosotros montamos un restaurante vegetariano. ¿Cuál? Y aún me sorprendió mucho, pues ya no es, pero era Victoria Regia. Ah, ya no sé. Y Victoria Regia era vegetariano, y la... o sea, como yo no soy vegetariano, mis socios tampoco, pero es que es la actitud más medioambiental, porque somos conscientes de que eso, pues, eso va a ser vegetariano, entonces decidimos por esa vuelta. Pero la actitud de la gente era como, ¿qué bandera? Ese restaurante que no... no lo es, no lo puede ir a comer allá. Lo loco del tema, eso, lo que yo aprendí, me pareció muy loco del tema, es que lo más inclusivo sería ser vegano, porque todos comemos eso. Lo que menos incluye es un restaurante completamente carnívoro, pues yo no sé si existe, pero donde te decían no vender sino carne. No, no, pues yo ponía un restaurante y digo no vendo sino... Pues una carnicería donde cocino, o sea, una carnicería donde cocino. Bueno, eso, ese en realidad es como el restaurante que está excluyendo a los otros, pero en un restaurante vegano, eso es lo más democrático, porque todos podemos comer eso. Así, te guste o no te guste, o sea, todos podemos comer eso. Entonces es como una mentalidad muy extraña, porque la gente empieza a sentir con el restaurante vegetariano que uno está haciendo, está sacando gente. No, no, pero a mí como dueño me pasó, pues como que la gente sentía, pues tal vez ahí como estrategia también puede funcionar, pero fue súper loco porque la gente le decía a uno como que uno estuviera sacando, no, es que qué gonorrea, ustedes se volvieron vegetariano, pero fue bueno, todo el mundo come vegetales, fue bueno, o sea, no hay como una, digámoslo así, no hay como un movimiento, yo soy ultracarnívoro, yo no como sino carne, no como vegetales, y no como nada que provenga, que no sea de animal, eso no existe. Pues sí existe, yo lo conozco, pues, pero entonces era una actitud extraña. Quiero hacer como esa anotación ya como de lo que me pasó, y es como que es una mentalidad muy extraña, y es como de verdad, estos restaurantes vegetarianos, estos restaurantes veganos, pues, que yo hice parte de los vegetarianos, son más inclusivos que lo otro, y eso sí hay que empezarlo, pienso yo después de esta experiencia, yo se lo expliqué a mi familia y a todo el mundo, eso hay que explicarlo incluso, es inclusivo. Los otros restaurantes donde hay carne y no ofrecen una opción vegetariana, que a veces es complicado incluso, son los que excluyen comensales, digamos. No, y ya afortunadamente ya en casi todas partes, o sea, les tocó, yo soy una que yo siempre les he dicho, siempre vayan y pregunten qué opción tienen vegetariana, es como gracias también al ir y preguntar y pedir, exigirle a su lugar, y siento que es mucho más diversa incluso, la comida vegetariana es diferente, o sea, yo no sé, pues ya eso es algo muy personal, pero sí, la gente que sale a comer a la calle y sale a comer lo que come en la casa todos los días, pues, o lo que pueda ser, ¿cierto? Es rico salir a comer algo que no come como normalmente, y en un restaurante vegetariano es la mejor opción, pero no comerse eso. Ah, bueno, y eso está muy relacionado con el mito de qué es lo que comen los vegetarianos, ¿cierto? Que es la pregunta típica, que nosotros, usted solo come lechuga, entonces cuando uno le dice a la gente, ¿Usted solo come carne? Yo le respondería así. ¿Cuándo le dice a la gente? ¿Usted solo come carne? Si tú miras tu plato, realmente la carne es un pedacito, y el resto es mucho más. Sí, 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 es así. Entonces ahí se cajo, ah. Cerramos con la tuya, Paz. Eh, ¿Cuál es el fin del especismo? Pues, digamos que yo vuelvo a detallar, me preocupo por los animales, ¿qué pasa con los animales? Pues, ¿yo qué hago con los animales según el especismo? ¿Qué todo hace llegar a la ciencia? Pues yo creo que en la ciudad, pues, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué. Pues yo creo que sí, pues es como un, es entender que los animales no fueron hechos para nuestros fines. Es entender que podemos convivir en paz, o sea, lo que pasa es que es, ¿qué va a pasar? ¿Qué pregunta es que podría si nos volviéramos todos vegetarías o que nos entendiéramos que somos iguales? Pues, ¿qué es lo que hay que verlo en el punto de oferta de demanda? Es una relación comercial, una vez se atalla la demanda, la oferta se va a disminuir, entonces no es que van a dotar ni todo ese millón de hectáreas de bancas a la ciencia, sino que a medida que se van a reducir, no es porque no nos olviden la vaca. Si no es que la vaca se va a disminuir yo también. ¿También es cierto que lo vaca? Exacto. Sí, es que es una cosa natural y otra cosa es forzarlo. Sí, que es lo que pasa con la industria, entonces una vaquita nada más puede tener al año un ternerito, pero entonces como necesitan que esté en constante, dependiendo del propósito de la vaca, entonces necesitan que esté en constante, es como en barajos por así decirlo, que le hacen insinimilación artificial, muchas cosas para ser en constante. El trabajo no es de la naturaleza, es un animal creado por ser humano, pues la de la actuación, a medida que se fue domesticando la vaca tenía muchos cambios, entonces la naturaleza que no podía ya sobrevivir, la original sí, y lo mismo pasa con el reclutado de su perro, los perros que eran como los lobos que podían estar, estaban los perros en el estado salvaje. Y hay casos, en la India no las comen, y en la India están en la calle, y no es que la India sea solo vacas, no, ya están ahí, sí, pero en la India no las comen, eso es agravo. ¿Qué pasa con el qué? Pues, la idea es que yo soy igual a mi perro, yo lo he tenido. No sé, lo que pasa es que son iguales a mi, los animales han sido domesticados, yo, así sea antinatural, yo soy de las que abujo por la esterilización, porque también se han reproducido para vender, ¿cierto? Entonces, sí, pues, es complicado, yo creo que sí, imaginarlo lo de un día para otro es muy difícil, yo creo que habría que pensárnoslo de manera paulatina. No vemos bandadas de elefantes acá invadiendo las ciudades, ni bandadas de, cierto, de otros animales que se han reproducido naturalmente y viven naturalmente en la naturaleza, yo creo que sería así. Pues, siempre fue como que paraba, la mirada pasante sale en piedra, eso es un estado natural, las vacas, los cerdo, las gallinas, no estuvieran en una población tan enorme como está en este momento, gracias a la industria, gracias al consumo, entonces, es también como tener esa relación, porque es una pregunta muy frecuente, hay un sitio muy interesante, ¿qué van a hacer con todas las vacas? ¿qué van a hacer con todo el cerdo? Esa es una pregunta como la rica. A los pajar, convivimos naturalmente con los pajaritos, con los zorritos, con los tigritos, ¿cierto? Yo siento que sería así. Y en el mundo natural está el depredador, está el depredador, y las vacas, normalmente tienen depredadores, que terminen donde vivan. Usted hace una pregunta que no parece que haces, pero si hay que hacer, porque cuando uno empieza a ser vegetariano, eso se latiga ante una. Sí, y uno se queda con qué. Y lo igual que usted solo come lechuga, yo si le digo, usted solo come el carro, entonces la cosa sufrir con una lechuga y un pedazo de carro. Sí, ¿por qué? Entonces suena así. La prensa sí es muy tonta. Sí, el sobrepesiaca se molía. Son hablar de la evolución también, que evolucionábamos gracias a la carne, entonces uno explica, no fue gracias a la carne, sino el león y el tigre estarían súper evolucionados, fue gracias a todo lo que hubo alrededor de él, ¿cierto? Entonces, obviamente las proteínas sí ayudaron al desarrollo, pero también hizo, el cazar hizo que el hombre empezara a, el hombre y la mujer empezara a pensarse en crear herramientas, en pensarse en unirse con otros, a crear todo un vínculo alrededor de la alimentación. Aprendió a sembrar, se paró, pues un montón de cosas que ya podemos evolucionar. Entonces, nos cerramos ahí. Re evolución. Muchas gracias, un aplauso por ustedes. Para cerrar, como siempre, invitarlos este jueves, estamos en el centro en La Pascasia, y van a estar Ángela María Restrepo y Carlos Mario Díaz, que hacen parte de Somos Monstruos, yo ahorita dije monstruos, Somos Monstruos el proyecto, con Gamefulness, vivir y jugar con plena conciencia. El jueves 24, a las 7 de la noche en La Pascasia, si no les llegaron, Calcas o el tarrito está aquí, y bueno, muchas gracias a la revolución de la cuchara, por 15 años de estarle dando, listo. Un aplauso.